Estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios para mejorar mi vida. Cada día encuentro nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Soy responsable de mi propia felicidad y tomo acciones para cultivarla. Me amo y me acepto tal como soy, sabiendo que merezco lo mejor. Aprecio y agradezco las bendiciones que ya existen en mi vida. Estoy abierto barra diagonal a recibir amor, abundancia y éxito en todas las áreas de mi vida. Cultivo pensamientos positivos que fortalecen mi mente y mi bienestar. Me rodeo de personas que me apoyan y me animan a alcanzar mis metas. Me comprometo a aprender y crecer cada día, expandiendo mi conocimiento y perspectiva. Me perdono a mi mismo barra diagonal a Y a los demás, liberándome de cualquier resentimiento o carga emocional. Practico la gratitud diariamente, reconociendo las cosas buenas que hay en mi vida. Soy consciente de mis pensamientos y emociones, eligiendo enfocarme en lo positivo. Me permito soltar viejas creencias limitantes y abrazar nuevas creencias que me empoderan. Tomo decisiones alineadas con mis valores y metas personales. Cultivo relaciones saludables y auténticas que me nutren y me inspiran. Creo un equilibrio saludable entre el trabajo, el descanso y el cuidado personal. Me comprometo a mantener una mente abierta y flexible, dispuesto barra diagonal a aprender y cambiar. Me visualizo alcanzando mis metas y viviendo la vida que deseo. Me centro en el presente, apreciando y saboreando cada momento de mi vida. Acepto los desafíos como oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Me rodeo de un entorno positivo que me motiva y me impulsa hacia adelante. Soy valiente y enfrento mis miedos, confiando en mi capacidad para superarlos. Me cuido a nivel físico, emocional y espiritual, honrando mis necesidades y deseos. Me permito soñar en grande y perseguir mis sueños con determinación y perseverancia. Aprecio y celebro mi progreso y logros, reconociendo mi propio éxito. Me comprometo a practicar el autocuidado y la autocompasión, tratándome con amabilidad y respeto. Me rodeo de inspiración y motivación, buscando recursos y personas que me impulsen hacia adelante. Me enfoco en soluciones en lugar de enfocarme en los problemas. Agradezco las lecciones que he aprendido en el pasado y las uso como trampolín para el crecimiento. Acepto que el cambio es parte natural de la vida y lo abrazo con confianza y aceptación. Me permito explorar nuevas posibilidades y aventurarme fuera de mi zona de confort. Soy proactivo barra diagonal a en la búsqueda de oportunidades para crecer y mejorar. Me comprometo a ser fiel a mi mismo barra diagonal a y vivir una vida auténtica y alineada con mis valores. Aprecio y honro mis fortalezas y talentos únicos, utilizando mis dones para hacer una diferencia. Me centro en lo que puedo controlar y dejo ir aquello que escapa a mi control. Cultivo la resiliencia y la capacidad de adaptarme a los cambios y desafíos de la vida. Aprecio la belleza y la abundancia que me rodea, encontrando alegría en las pequeñas cosas. Me rodeo de inspiración y motivación, buscando recursos y personas que me impulsen hacia adelante. Me enfoco en mis metas y me comprometo a dar pasos concretos para alcanzarlas. Me permito descansar y recargar mi energía cuando sea necesario, cuidando de mi bienestar. Estoy abierto barra diagonal a recibir apoyo y ayuda cuando lo necesito, reconociendo que no tengo que hacerlo todo solo barra diagonal a. Creo una mentalidad de abundancia y gratitud, atrayendo más cosas positivas a mi vida. Me permito aprender de mis errores y fracasos, sabiendo que son oportunidades para crecer. Estoy comprometido barra diagonal a con mi crecimiento personal y desarrollo continuo. Soy un imán para la felicidad, el éxito y las experiencias enriquecedoras en mi vida. Espero que estas afirmaciones poderosas te ayuden a mejorar tu vida y a cultivar una mentalidad positiva y empoderadora. Disfruta del proceso de crecimiento y desarrollo personal. Gracias por ver el video.